Bienvenidos nuevamente a la cartelera. Me encuentro con un gran amigo, el tenor peruano de trayectoria internacional, Andrés Belamente. Andrés, un placer en un gusto tener en este programa. ¿Cómo has estado, maestro? Muy bien, muy bien, aquí haciendo muchas cosas, con nuevos proyectos y muchas cosas por realizar. Claro que sí, claro que sí. Andrés, ¿cómo es tu inicio en el mundo de la lírica, en el mundo de la ópera? Bueno, yo empecé muy joven. Empecé primero como un cantante aficionado desde Zarzuela. Zarzuela. Zarzuela, en el coro del colegio Champañar. Y había un grupo de Zarzuela que se llamaba El Señorío de la Zarzuela. El Señorío de la Zarzuela. El Señorío de la Zarzuela, que lo dirigía la señora Que Paz Descanse, en Muy Gareval. Correcto. Y entonces, en ese entonces estaba el director de la compañía, el maestro Augusto del Prado, que firmó un barítono de una trayectoria de los años 50. Claro que sí. Y entonces yo era muy chico, porque estaba todavía en el colegio, entonces cuando yo estaba en el coro, entonces el que era el director del coro, vio que yo tenía muy buen talento, que tenía buena voz y me recomendó que estudie canto lírico y para que más o menos me empape y vea un poco a la gente profesional, digamos, que vaya al grupo de los mayores, los padres de familia, porque el grupo lírico Maristas, el Señorío de la Zarzuela, era el grupo de Zarzuela de los padres de familia, ¿no? Entonces yo, bueno, fui como adoptado a ese grupo. No, sí. Entonces era el más pequeño del grupo, ¿no? Porque, y era muy curioso porque había otros chicos que también entraron, pero lo que pasa es que, claro, lo que pasaba siempre con los chicos que veían otras cosas y se apartaban, sin embargo, yo me quedé, me atrapó esta música por una razón de un poco de recuerdo de vestido, porque en mi casa cuando yo era un niño, mis abuelos eran muy aficionados a la lírica, a la zarzuela, a la ópera, al tango, inclusive mi mamá cantaba zarzuela en este grupo de vestido, nada, entonces, bueno, entonces yo llegué a ese grupo. O sea, disculpa, ¿tú viste varias mamás, entonces? Bueno, claro, y entonces, este, y entonces, este, bueno, la cosa que yo al estar en este grupo escuchaba a la gente mayor que cantaba y yo los imitaba, ¿no? Trataba de imitar, entonces, como también tenía que aprender muchas, este, muchas cosas de zarzuela, porque me dieron rápido, me dieron solitos pequeños, de zarzuela, en esa época estaba el maestro Antonio Massini, que era el que lo repetía, estaba también, este, había muchos cantantes de esa época, a lo mejor estaba Alfredo Matos, que también falleció en principio de años, que era un excelente tenor, que cuando él me escuchó, Alfredo y este, y este, y el maestro Massini, y bueno, y también a mi mamá le decían, no, este chico va a llegar lejos, y todo, claro, yo un chico escuchaba, pero no, no le daba mucha importancia, ¿no? Y entonces, inclusive también el director del coro, este, que era el señor, este, Luis Santolaya, que también le decía a mi mamá que este chico va a llegar lejos, y no sé cuánto, entonces, yo estudiaba, yo estudiaba canto con él, pero, pero, claro, yo no lo tomaba tan en serio, era una cosa de aficionado, porque yo paralelamente hacía otra cosa, yo entré en el colegio, estaba en la academia, entré en la academia, y luego me iba a preparar, estaba preparándome para entrar a la católica, porque iba a ser, iba a estudiar derecho, y como mi familia, todos de tradición de abogados, dije, bueno, voy a ser este abogado, ¿no? Ahora pensando con el tiempo, de repente, yo le digo siempre, porque es muy bien curioso que en mi vida estoy rodeado de muchos abogados, son mis amigos como abogados, o sea, es muy interesante, y a veces cuando yo hablo con, justo con gente de la católica, le digo, y pensar que yo, como se había conocido, y ahorita estaría de repente de abogado, y soy canto en religión, pero ahora tú eres más feliz, me dice, ¿no? Bueno, y la cosa que, y eso, y entonces pasó, pasó el tiempo, pasó el tiempo, este, para la preparación de la católica, la academia, y tal, y paralelamente a esto, quien me escucha es este Miguel Molinari. Miguel Molinari me escucha, sí, yo tenía alrededor de, ya más o menos, había pasado unos, un par de años, porque también canté, canté también en el grupo de Dorita Alegre, que tenía también un grupo de zarzuela, o sea, fueron, fueron, fueron un espacio de tres años que yo cantaba, y hice conocido en el ambiente de la zarzuela aficionada, ¿no? Y entonces, este, pero ocurrió que había una compañía de ópera, de ópera que ya desapareció, que era, que la, que la impulsaba, el maestro Luis Yalva, y entonces, este, se puse, en el año 97, ellos decidieron hacer una zarzuela, un título de zarzuela, y no se hacía en Lima, zarzuela, se iba a hacer la reapertura del Teatro Segura, en el año 97, en ese época estaba el alcalde, me acuerdo, el fallecido Andrade, Andrade, y restauró el municipal, el digo, el Segura, el Segura, y entonces quería preparar una, la reapertura del Teatro Segura, y entonces, se lo encomendaron a la compañía de lírica que vien a ese entonces, que era ProLirica, ProLirica era la que producía la ópera, porque tenía la temporada de ópera fija de cada año en el Teatro Municipal, entonces, tal vez así, que ocurre esto, y se convoca a armar un coro, se convoca a armar un coro, entonces se abren unas audiciones para el coro, y como Miguel me conocía de este ambiente de la zarzuela, que había escuchado, él me invita y me contacta con la gente de ProLirica para hacer una audición, entonces, yo hago la audición y que en ese entonces era el director del coro, del coro que se iba a formar, porque había escuchado como ProLirica, era un maestro cubano Andrés Zarriaza, y entonces, este maestro me escucha, y se emociona muchísimo, y me pregunta, pero me dice, este chico, ¿dónde ha estado? ¿Y por qué llamaba la atención? Porque yo tenía 18, 19 años, pero cantaba, cantaba como que era un cantante ya formado de 30 años, pero cómo tiene esta voz, obviamente que con problemas técnicos y con defectos, pero era normal porque yo era un chico de 18 años, pero la voz, la voz, le llamó mucho, mucha potención, le llamó la voz, entonces, tal vez así que él se anime y me dice, se anime y me dice, te quiero preparar el rol protagónico, no que lo cantes, pero que lo prepares, porque tu materia de voz es interesante, entonces tal vez así que me da la partitura, yo en ese entonces no sabía música, entonces yo tenía un conocimiento de música prácticamente nulo, entonces, porque yo me aprendía, las cosas las aprendíamos en el Señor de la Zarzuela, en la Zarzuela de Don Alegue, por oído, yo era como mi abuela, era muy enfocada de la Zarzuela, mis abuelos tenían discos antiguos, porque en mi casa se escuchaba, pues, este, Jiggly, Caruso, era lo más normal, y los discos esos, y mi abuela tenía estos clásicos discos de colección de Zarzuela que salieron en los años 50 de un sello Montilla, que había, que se editaba mucho aquí, entonces, yo siempre me iba a la casa de mi abuela y había los LPs, entonces, abuelita pasa a los LPs y quiero grabarlo en cassette, entonces, lo grababa en cassette, y yo con el cassette y el Wallman, yo me aprendí así los roles, de oído, y yo escuchaba en el cassette, escuchaba como cantaba el cantante y yo limitaba, y así me aprendí los Gavilanes, pero obviamente también porque el maestro Arriaza me preparó el rol, y también me ayudó mucho, es verdad, me ayudó mucho el maestro Antonio Massini y Santolaya, con él también, preparábamos el rol, y ese cuantos, también con el maestro Arriaza, y después llegaron los ensayos con la compañía cubana, porque esto lo hizo la compañía cubana de Rodrigo Pras, llegó a esa compañía cubana, este, y bueno, empiezan los ensayos del coro, y de repente al maestro le dice que quisiéramos, que a los directores de la compañía quisiéramos que escuchen a este chico, entonces me hacen una pequeñita audición a piano en un salón con el maestro Iván del Prado, y Concepción Casals, que era la directora del grupo, y Alex Alex era su tío, entonces me hacen esta pequeña audición privada, y dicen, bueno, este chico tiene muy buen talento, sí, 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 es interesante, pero claro, es un chico, tiene 18 años, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que todavía, cultivar, entonces, nada, entonces, este, pero, como les llamó la atención, me dan un pequeño error chiquito, un partiquino en la zarzuela, que era interno, o sea, solamente iba a cantar que nadie miró a ver, interno, y yo estaba más que contento con eso, nunca había, nunca había, digamos, un chico de 18 años que vaya de frente a una producción profesional, de esa manera, y estaba contento, bueno, inician los ensayos del coro, y no sé cuánto, y me acuerdo, recuerdo una, una anécdota muy bonita, porque en un ensayo con el coro, en el teatro municipal, en una de las salas del activo municipal, estaba todavía en el antiguo municipal, entonces, se hace un pequeño ensayo en una de las salas, y me piden que haga el solo, chiquito, porque es un pequeño solo, chiquito, con el coro, y cuando termina, cuando termino de cantar, el coro se queda así, y la compañía cubana, y todos empiezan a aplaudir, y yo me extrañaba, ¿por qué? Porque yo cantaba muy simultáneo, y todos así, claro, porque, imagina un chico de 18 años que llegaba así con su yin, con su kazaka, así, su mochila, Y entonces, de repente, y la gente, ah, los cubanos y todo, y el director decía, no, que tienes una voz preciosa, hasta la gente de ballet, me decían, que no, que vos tan linda, que no sé cuándo, no, pero yo nunca me lo creía, es que a mí todo el mundo me lo decía, pero yo no me lo creía, para mí era algo normal, algo normal, para mí era normal, entonces, bueno, empieza, empieza, y luego suceden unos hechos bien raros, los tenores solistas que vienen para cantar, se afectan de la voz, entonces, el principal, no puede cantar, tenía un tenor de reemplazo, en la compañía, también no puede cantar, había el tercer, el tercer tenor, tampoco podía cantar, estaban todos afectados, y entonces, de repente, toda la compañía se quedó así, y entonces, hay un chico que se lo sabe, pero Iván del Prado, que era el director, que era el director de orquesta, titular de la Sinfónica Nacional de Cuba, dijo, pero este es un riesgo, el chico no sabe música, tiene 18 años, no puede hacer esto, esto no es imposible, hay que llamar al Colón de Buenos Aires para encontrar un tenor, y yo sé, porque estaba el doctor Ezequiel Bernal, y estaba Ezequiel Bernal, y estaba Iván Garro, que eran los que estaban en producción, que siempre, siempre, Prolírica llamaba cantantes de Colón de Buenos Aires, para completar los elencos en Prolírica, y llamaron al Colón, pidieron un tenor para la OVEN, y todos estaban ocupados, entonces, inclusive, llamaron, llamaron inclusive a España, porque el problema era que era zarzuela, no había, no había, no había un cantante militar en el momento de zarzuela, entonces, llamaban a España, y también, ocupados, ocupados, no se puede, y había unos que ya, pues, que cobraban, ya era, pues, a través de ese domingo, no había presupuesto, entonces, era una cosa que, y estaban ya desesperados, y faltaba, faltaba una semana para el estreno, y entonces, y todos decían, pero es que esto, esto no es imposible, si no, si no, si no, si no tenemos que cancelar, y no se puede, porque las centrales ya estaban a la venta, porque la reapertura era segura, y era volver a ser un título de zarzuela después de 20 años, porque la última vez que se hizo zarzuela en Lima fue 77, y entonces, todo estaba en esa situación, y la cosa que repetí, fue una cosa muy rara, yo llego al ensayo del coro, y entonces, y empiezo a ensayar, y me dice, Concepción Casals, me dice, Andrés, ¿tú te sabes el rol? Bueno, sí, más o menos, lo he visto como cantan ellos, este, mira, no, no, Mayito no puede cantar porque está en el médico, José está afectado a la voz, y Judy no puede cantar tampoco, ensayo, tú es un ensayo, ok, y entonces, la primera escena del denor en estas dobles es también interno, hice el interno, y dije, mira, yo venía ya el segundo, el segundo acto, que ya el denor sale, canta la romanza, y canta los diálogos, y yo veía una sensación bien rara, venían los principales, se me acercaban, ¿estás bien? Y yo decía, sí, ¿te sabes el rol? Era un poco como una película, ¿te sabes el rol? Y yo respondía, creo que sí, creo que sí, este, pero, ¿te lo has aprendido? Bueno, sí, sí, creo que sí me lo sé, pero sí, ¿no? Entonces, llega el momento que tengo que cantar la romanza, el solo, y yo salgo, o sea, y en sale y canto ta, 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 y la gente de lo que sé empieza está chachachacha con los arcos, ¿no? Y yo veo en el escenario, en la parte de butekería del Teatro Segura, Movimientos raros, gente que subía, bajaba, iban, hablaban... ¿Qué pasa? Claro, porque en el 97 había unos celulares grandotes. Yo veía que entre Bernal y Ivonne Garros salían afuera, volvían, estaban así, y movimiento raro, le hablaban acá, mientras yo cantaba. Luego hago toda la escena, hago todo, 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 la función hasta el final de la función. Bueno, al final de la función se levanta, bueno, termina el ensayo, todo, me felicitan, todo, no sé cuánto, y Concesión Casas viene y me busca. Me dice, ¿estás contento? Sí. Y lo primero que me dice, te quisieras ir a Cuba, y yo le dije, bueno, me encantaría. Bueno, te tengo que dar una noticia. ¿Cuál? Y yo pensaba, no me van a llegar a Cuba. Y me dice, y yo le dije, ¿cuál es la noticia? Me dice, vas a cantar el extremo de la obra y también vas a cantar las funciones. Y yo me quedé, ¿qué? Y no podía creerlo. No podía creérmelo. Entonces, luego de eso, claro, vino el siguiente proceso, que era ya los ensayos en serio. Entonces, la prueba de vestuario. Y yo no me podía creer lo que estaba viviendo. Todavía no creía. No podía creer lo que estaba viviendo. Y parecía un sueño. Inclusive, yo tuve que, tuve que dejar de dejar, porque tenía la fecha del examen en la católica. Y no me presenté por ensayar. Es que fue una cosa increíble. Porque yo tenía, como estaba en el cobre, iba a pedir permiso ese día para hacer el examen. Y luego, y me dijo, pero no pude hacer nada de eso. O sea, me cambió todo. Me quedé, hice los ensayos, ta, 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 ta. Y llegó el día del estreno. El día del estreno, muy nervioso y todo, no sé qué. Y me dice, tranquilo. Me dice, vas a ver lo que va a pasar cuando cantas en el área. Y yo dice, pero no sé qué va a pasar. Claro, ¿qué va a pasar? La cosa es que yo canto en el área, de alguna manera ponía en tu sesión, ta, 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 ta. Qué lástima que no existe un video. Porque existe un VH de las funciones después. Y todo el mundo se lamenta no haber podido grabar. Lo que pasa es que en esa época no era fácil grabar en esa época. Sí, sí. Grabar había que contratar a una... Sí, así después. O la televisión. Entonces, no había las facilidades de hoy. Pero sí existe un audio en un cassette que por ahí lo debo tener. Mi mamá lo debe tener. Y entonces yo termino el área y la gente empieza un escándalo en el teatro. Y uno grita, este, Krauss del Perú. Y el otro dice, qué fabuloso, qué fantástico. Y empiezan a decir cosas desde arriba. ¿Ya te la creías? No, mi sensación fue que de repente yo me quedé así. Y volteé al público y no podía creer lo que estaba pasando. Y la gente peor, se puso peor. Aplaudió más, aplaudió más, aplaudió más. Bueno. Esa función fue súper exitosa. Claro. Y todo el mundo se me vino encima. Todo el mundo estaba emocionadísimos. Qué gran voz, qué no sé cuánto. Qué ese chico, de dónde salió este chico, no sé qué, no sé cuánto. Yo me quedé así. Todo el mundo. Y ese día me acuerdo que no pude ni dormir recordando todo lo que había vivido. Claro. Porque teniendo un chico de 18 años que viva eso. Es un éxito. Inclusive, lo más impactante fue cuando me dijeron, tienes que darnos tus datos para que recibas el pago. Ok, me van a pagar por esto. Una cosa así. No, porque es que éramos... Claro. Claro. Yo también dijeron, porque yo cantaba el juego de zarzuela y no corábamos, ¿no? Y entonces, después de esta cosa, lo más importante fue que existía en ese entonces, es que también en paz descanse un crítico de lírica que se llamaba Alejandro Llori. Y escribía para la sede El Comercio, que era Crónicas. Y Alejandro Llori pone una crítica y de repente en la crítica coloca este buen debut del tenor, del joven tenor Andrés Beramendi, que con tan solo 18 años de edad tiene la voz de un verdadero tenor lírico, espíritu, que todas las autoridades y no sé cuánto deberían apoyar, es una revelación del año. O sea, me llamaron como revelación del año, ¿no? Claro, claro. Y todos esos hechos que sucedieron, apareció de repente mucha gente que me apoyó. Pero como abogado hubiera sido un fracaso. Quizá. Mira, te lo digo. Mira, mejor abogado, ¿ah? Yo soy amigo de grandes abogados y de grandes estudios también. De repente, no sé. Mira, acá en el programa estuvo un amigo de Fernando Balcárcel, de Turandot. Claro, el director, sí. Entonces, él dice así. Yo veía que yo, yo quería ser futbolista. Entonces yo le digo, mira, como futbolista hubiera sido una desgracia. Pero es un gran jugador con la batuta en la edición de Turandot. ¿Por qué es así? Claro, es verdad. No es, no es. No es padre. Por ejemplo, ahí me dio un gusto verte en el gran teatro nacional de Turandot. Ah, sí. ¿Qué decía la gente? Tenor, tenor. Honestamente me emocionaba. ¿Por qué? Porque, cacho, te tengo mucho aprecio y mucho cariño. Muchas gracias. Entonces, decía, aramba. Sí, pues, sí. Sí, pues, sí. ¿Verdad? Pero después solías tu trayectoria por el mundo y ahí se te abrieron las puertas a la música mundial, ¿no? Sí, bueno, después estuve un par de años en el conservatorio, estudiando con el maestro Andrés Santamaría, que me ayudó mucho. Andrés Santamaría, claro. Muy bueno. También tomé lecciones con la maestra María Eloy Saguirre. Sí, claro. Y luego estuve un periodo de idas y idas a Bogotá, Colombia, y me preparé con el maestro Manuel Contreras. Sí, claro. Y luego de esto es cuando ya hago, como se dice, crucé el charco y me voy a Europa. Y estaré en Madrid y empecé a estudiar con la maestra Ángela Chamorro. Sí. Luego con el maestro Pedro la Virgen. Uf. Y terminé estudiando con la maestra Isabel Pelagos. Claro, todo este periodo fueron más o menos un espacio de siete años. Siete años. Siete años. Luego de esto, yo hacía cosas acá, con prolíquica. Me daban algunos roles de zarzuela, puntuales, pero no cantaba nada afuera. No cantaba nada afuera. Y entonces esto, como te digo, es un espacio de siete, de siete, ocho años era que yo venía acá, cantaba cosas de zarzuela, regresaba, seguía estudiando, cantaba. Pero afuera no cantaba nada. Y de repente ya el año 2009, hace exactamente diez años. O sea, mi vida es muy graciosa porque cada día me pasan cosas. Y ahora pasó días que miedo me dan. Pasó algo también. Pasó también, no sé, no sé. Pasó también algo muy, muy, muy interesante. Se convocan unas audiciones que son audiciones importantes porque en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Sí, correcto. Que hoy por hoy es el teatro más importante de Latinoamérica en el circuito operático. Y en el Mudo también, un teatro estable. Y entonces este teatro convoca a audiciones generales para cantantes líricos solistas. Y a mí me llega, un amigo chileno me manda en la esquela y me dice, ¿por qué no te presentas a las audiciones? Porque yo había hecho acá una gala Puccini con Romanza, porque yo existía Romanza, y una ópera. Dormen nueve, que me parece que fue la ópera Tosca. Tosca. Tosca, que alterné con Francisco Petrozzi. Ah, con Francisco Petrozzi. Un gran amigo mío. Claro, sí, sí, sí. Y entonces este... Y mi amigo chileno me dice, ¿por qué no te presentas a las audiciones del Municipal de Santiago de Chile? Y yo le digo, pero ¿cómo yo voy a ir a Chile a hacer la audición? De repente me votan. Dije, ¿no? Este, no, preséntate. Preséntate porque tu voz es buena. Porque yo escuchaba los videos que había visto. Claro, no sé. Pero tú, tu voz es buena. Tienes talento. Y es momento de que tú puedas hacer un salto. Porque está bien que cantes en tu país, pero haz algo internacional. Ah, lo salta. Y yo estaba así con la duda. ¿Me presento? No, me presento. No, me presento. Me presento. No sé qué pasa. Y entonces este... No sé, fui. Y fui sin pensar nada. O sea, muy así, ya. Porque antes, porque es verdad, antes había hecho unas audiciones también. Fuera. Y fue un pésimo. Mal. Que por alguna razón, por alguna razón, no me cogían. Inclusive, tuve una audición. No voy a decir el lugar, pero fue un lugar muy importante. No lo voy a decir. Que este caballero, que como es la vida de Irónica, que ya esa compañía ya no existe. Sí. Y era, en ese momento, era una compañía importante. Que estaba en el extranjero. Oye, no voy a decir el país. Claro. Y entonces, este... Pero es un país importante. Y me dice, este... Mire, Benamendi, usted, la verdad que no está preparado para cantar, este... ¿No? En un escenario importante como este. O sea, me dijo un montón de cosas que me desanimó. Y yo salí llorando. Se bajó. Se bajó, bueno. Yo me acuerdo que yo desahudí porque a la tarde tenía el avión de Regreso a Lima. Y yo salí, porque yo fui con toda la ilusión y salí llorando. Sí, claro. ¿No? Y... Porque el hombre me desilusionó a mi interior al piso. Me dijo que no, que yo tenía que todavía seguir estudiando más, que no sé cuánto. Que ojalá que... Que no... Bueno. Sí. No vale la pena. Y entonces fui a Chile un poco así, ya. Es la verdad que... Ah! Recuerdo que quien me animó y me apoyó muchísimo en hacer esta audición fue el maestro Enrique Ricci. Y Enrique Ricci me preparó para la audición, porque eran audiciones para la ópera La Traviata. La Traviata. Y él me preparó la ópera. Me preparó la ópera. Pasamos todo el rol. Y... Y yo me fui. Preparaba a hacerlo de siempre. Entonces yo voy al teatro. Entonces llego al escenario, a la audición del escenario. Estaba en la lista y no sé cuánto. Y de repente me voy a uno de los camerinos a vocalizar. Estoy vocalizada y después salgo del camerino, salgo del camerino y de repente se me acerca un señor. Que luego ya, con el tiempo que se hizo muy amigo mío, Rodrigo Navarrete, que fue reyista de la Turandó que se hizo aquí en Lima. Un chileno. Que vino a cantar mucho aquí en la época de Luigi Alba. Ya. Que estaba allí de jefe interno de los regidores. Pero en ese momento yo no sabía quién era. Claro, claro. Y me escucha en la sala de ensayo y me dice... Y se me acerca y me dice... ¿Y tú de qué país eres? ¿De Perú? Ah, yo he ido de tu país mucho y he cantado. Yo solo he ido a la mareta. Ya me he cantado. Yo no sé de qué era. Y me dicen... Qué bonita vos. Ah, gracias. Y nada. Y entonces me llaman, ¿no? Porque ahí en el teatro es muy estricto. Sí, sí, sí. Me llaman a escenario. En la audición teníamos que hacer la audición para Andrés Rodríguez. Que era el director general del teatro principal de Santiago. Estaba también Alejandra Cantor, que era la secretaria del teatro. Estaba el maestro musical. Que me acuerdo que era el maestro... No recuerdo el apellido. Un maestro inglés, muy bueno. José Luis Domínguez. Estaban... Eran varios maestros. Y después en el teatro no había nada. Solo ellos allí. Y me acompañó la maestra Luchi González. Ah, Luchi González. Sí, porque Luchi González... Es que... Fue muy raro. Coincidía que estaba allí. Estaba allí. Estaba allí. Yo me encontré con Luchi en el teatro porque Luchi fue a tocar para otros cantantes peruanos. Y de repente me encontré ahí. ¡Luchi! Y Luchi me dice... Ya, yo te acompaño, pues. Porque me iba a acompañar el pianista del teatro. Y yo le dije... Ya, pues acompáñame tú. Y entonces, este... Mira, güey. Entro al escenario. Me presento. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Rodríguez. Mi nombre es Andrés Rodríguez. Y me grita, me dice Andrés Rodríguez, ¿no? ¿Qué va a interpretar? Y me voy a hacer este... Luchi de la ley... De la traviata. Luchi de la ley del maestro compositor Giuseppe Verde. Por favor, empiece. Y me dice, pero por favor, dos compases santos. Porque no quería la introducción. Y yo me dije, bueno... Entonces Luchi era tan, 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 plan. Y yo hago Luchi de la ley preparado por el maestro Richie. Ya cantaba bien, ¿no? Las líneas fraseabas. Miraba el escenario del teatro, que es precioso. Porque el Municipal de Santiago de Chile es una copia parecida a Garnier. Yo creo que es Marís. Entonces es un teatro muy afrancesado. Entonces yo miraba las pinturas, los dorados. No sé cuánto, no sé qué. Me canté, no está, papá. Y Luchi de la ley. Termino el área. Y me dice el maestro Andrés Rodríguez. ¿Se sabe la cabaleta? Y yo me quedo así en el aire. Y yo la cabaleta la había cantado hace muchos años en un concierto con la Sinfónica Nacional que me dijo el maestro que en paz es cáncer Leopoldo de la Rosa. Y que esto está registrado en un disco que yo saqué en mis inicios aquí en Perú. Y que yo había hecho la cabaleta en ese entonces, que fue la única vez que yo la había cantado. Y yo rápidamente le digo, sí la sé, pero me entendía que si me daba por favor cinco minutos para releer un poco una frase de la letra, la canto. Y me dice Andrés Rodríguez. Por favor. Ok. Y yo cojo la factura de Luchi y me voy ¡Bum! Y me encierro en el camerino. Y le digo, Luchi, rápido. Y ensayo. Y en esos cinco minutos cantaba otro cantante. Y yo... La cabaleta. Esto es así. Y la letra la tenía así más o menos, pero las otras... Ya. Vamos. Saludos de nuevo. Ok. Este maestro la cabaleta. Ok. Y canto la cabaleta. Oh mi olimoso infame. Tacataca... La ventana. Pum pum pum. Y termino la cabaleta. Y de repente. Y vuelvo a ver ese momento raro que les digo. Hablaba. Yo había llevado un libro que tenía un libro que es un libro clásico de los Sociedades del Canto, Tenor, que tiene las varias selecciones de áreas de óperas, digamos, de los kits de los tenores. Y digo, bueno, tengo Nompián Yereliu, que ven Sinagada Puchina en Lima. Tengo Nompián Yereliu, cántala. Nompián Yereliu, canto, Nompián Yereliu, y termino Nompián Yereliu, y me dice, tiene otra cosa, y ya era una cosa, que ya estaba ya acá, y le pudo hacer, y había hecho Tosca, tengo el Recon de Tarmonía o el Luchévan Estelde, que desea, y me dice, mírase, cante el Recon de Tarmonía, y termino. Y de repente me dice, puede hacer la frase de Tosca del Luchévan Estelde, pero solamente la tal frase. Ok, Luchévan Estelde, y hago solo esa pequeña frase de... Yo no amato mai tanto la vita, tanto la vita... Y no me dicen nada, y se quedan... Mudos. Hablan, apuntan, yo veo que apuntan... Y entonces, muchas gracias. Chao. Nada más. Cojo mi partitura de Luchévan Acompaña, y voy a hacer un poco la salida del escenario, y yo estaba ya así cansado, porque era un concierto. Claro. Salgo, y de repente... Había un viejito, que también en Pasejansi era un viejito apuntador del teatro, el maestro uruguayo, que ahora no recuerdo. Y me dice, muy bien, excelente, muy bien, mucha suerte en tu carrera, te va a ir muy bien. Gracias, maestro. Y de repente veo que Alejandra Cantor, la secretaria del teatro, me da el encontrón en la boca de la salida del escenario. Y me dice, Andrés me dice, este, ¿tú eres peruano? Sí. Sí. ¿Pero dónde vives? Bueno, yo vivo en España, pero también voy a Perú. Ah, ya. Y me dice, sí. Bueno, ya estaremos en contacto. Ok. Muchas gracias. Nada, ¿no? No, porque no me dijeron nada. Y bueno, y me fui, y luego tuve una reunión con amigos, y ya hice mi vida normal. O sea, y no pasó nada, pasó la audición, tal, 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 tal. Y yo regresé a Lima, no sé qué, porque esto fue más tarde, noviembre, diciembre, me quedé porque era Navidad, ¿no? Yo estaba así. Y de Navidad, y de repente, este, yo ya me había olvidado. No me había olvidado. No me había olvidado. No me había olvidado. Ya, eso no, ya está. Y una tarde abro el... Un nuevo. El correo electrónico, y abro la laptop, y abro, y un correo así en plan. Resultado de las audiciones del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Resultado. Entonces, queridos artistas, queridos artistas, queremos agradecer por las audiciones del Unido. Todos han estado en un altísimo nivel, pero tienen que saber que han sido seleccionados solamente algunas personas. Y aquí en un archivo de Excel, mandamos la relación de gente que ha sido seleccionada para cada obra de los roles. Y yo dije, ay, bueno. Y dije, bueno. Yo dije, me habrán dado poesía. Yo dije, me habrán dado el Gastón, que es el personaje secundario del... O el Giuseppe. ¿No? Fantástico, ¿sabes? Y empiezo a leer. Y entonces dice, Violeta Valeri, desierto. Alfredo... Alfredo... Alfredo Germón, Andrés Belamendi. Giorgio Germón, desierto. Y después, seguían los otros roles, desierto, desierto. Y yo decía, nos están confundiendo. Debe ser el Gastón, decía yo. Y vuelvo a leer, Gastón, desierto. Alfredo Germón, Andrés Belamendi. No, esto está mal. Y vuelvo a ser así. Yo he gritado. No podía creerlo. No podía creerlo. O sea, impactante. Y entonces dije, wow, wow, no podía creerlo. Y eso pues... Bueno, a partir de ahí me acuerdo que tuve una preciosa Navidad. Porque ¿qué tal regalo? Un regalazo. Un regalazo. Y bueno, y de ahí me fui. Me acuerdo que las convocatorias siempre son como un año de antelación. Bueno, durante ese año me preparé muchísimo. En Madrid con Isabel Penaos. El rol de Traviata lo pasamos mucho. El Maestro Rizzi también me ayudó muchísimo. En Barcelona pasamos, pasamos, pasamos. Repasando el rol, la letra, ta, ta, ta. Y fui a Santiago de Chile a los ensayos. Llego a los ensayos. En los ensayos en teatro. Pues es primera vez que yo me enfrentaba a un teatro profesional. Claro. O la presentación. ¿Quién era? Disculpa, tu primera presentación internacional. Internacional. Profesional en un teatro profesional. Ok, ok, ya, ya. Y entonces, este... Empiezan los ensayos en la sala, en la sala Claudia Rau, en el segundo piso, que es una sala preciosa. Y estaba... El maestro de escena era Jean-Louis Grinda, que es un famoso maestro. Que era una producción de... Cambiália, porque una de la Traviata la pasaron a los años cuarenta. Y estaba... Y el director musical era... Jean... Eh... La... No me acuerdo. No me acuerdo, no. No me acuerdo, no. No me acuerdo, no. Y entonces empiezan los ensayos, entonces, este... Y el maestro me decía... Uy, que bien, bravo, bueno. Me decía este... Y me daba muchas indicaciones en el escenario, ¿no? Y hacía mojecito. Y los chicos del coro... Chilenos, ¿no? Sí. Vienen y se me acercan y dicen... Ah, y... ¿Tú eres peruano? Y yo... Sí. Ah... ¿Tienes muy buena voz? ¿Tienes muy buena voz? ¿Tiene usted? Y dice... ¿Qué? ¿Está bien preparado? Y yo, ¿qué hace? Gracias. Oiga, y... ¿De qué hace una pregunta? Y está ahí todo maravilloso, de todos los tenores del coro. Sí. Y yo quiero hacer una pregunta. Sí, vieron. Y el pisco sabor... ¿Es chileno? ¿Es peruano o es chileno? No, el pisco. ¿Y el pisco? ¿Es peruano o es chileno? No, el pisco. Y claro, yo enseguida, este... Ganero desde luego, ¿no? Y yo estaba así... Y yo le decía... Estoy en el... Estoy en el... Estoy en el... ¿Es que me respondo? Y yo rápidamente le dije... Bueno, dije... Hay pisco peruano y hay pisco chileno. Dije yo. Ya estaba en Chile. Claro. ¿Para qué dije eso? Terminé siendo amigo de todo el coro. Me invitaron a almorzar... A todas sus casas... Una cosa ya... Integrado. Integrado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. Pero si estaba en su país... Claro, claro. No podía... Respuesta inteligente. Claro, claro. Integrado. Esto es una cosa buena. Luego viene... Bueno, seguimos los ensayos... El maestro estaba muy contento... Vienen los diseños musicales... Con el maestro... José Luis Domínguez... ¿No? Que estaba muy, muy contento... Porque él tenía referencias mías... Ya de aquí, de Perú. Correcto. ¿No? Porque él había... Antes había venido a cantar mucho... Había a tocar... A dirigir mucho... Aquí, en la Sinfónica. Y estaba muy contento... Y no sé qué... No sé cuánto... Y empieza... El... El estreno... El estreno de la... Teatro lleno. Teatro lleno... Con el elenco... Con el elenco... Con la gente ahí... En el teatro... Yo decía... ¡Wow! Bueno... Muy nerviosa también... Y claro... Es... Es una experiencia también distinta... Porque usted sabe... Que la... Que la... Que la ópera... Es un género... Un poco más... Este... Es... La ópera... ¿No? El público es un poco más... Ya selecto... Más selecto... Eh... Sí... Aplaudía... Muy bien... Bravo... Y al final... Y los saludos finales... Y eso... Me acuerdo que también estaba... Había ido de público... Eh... Emilio Montero... Ya... Porque había ido para hacer un... Un trabajo de intercambio... No recuerdo... Y fue... Y él estuvo testigo... Y sí había... Hay una grabación... Que la colgó en fail... Ok... Del estreno... Del estreno... Y cuando salgo... Los saludos finales... El teatro... Pues empiezan... Aplaudirme... Y entonces... Este... Después de esto... Viene la crítica de Mercurio... Que me pone... Muy bien... ¿No? Que excelente... El debut del joven... Tenor... Peruano... Andrés Benamendi... Que tiene una voz... Que tiene mucha calidez... Que tiene muy buena línea... Vino también otras críticas... También varias... De varios... De varios sitios... Porque allá en Chile... Hay varias críticas... Y yo me quedé así... Gratamente impresionado... Y con todo ese éxito... Me cambió... Me cambió... Porque cuando tú... Cuando tú tienes un éxito... En un teatro internacional... Eh... De esa talla... De esa talla... Todos los directivos de cadena... De los teatros... De red del mundo... Se comunican... Y entras a una base de datos... Así es... Luego los agentes... También se interesan por ti... Y fue ese detalle... Que empezó... Ya empezó... Mi cámara internacional... Las puertas... Al mundo... Exacto... Me cogieron los agentes... Empecé a... Te canto también... En Madrid... En el Teatro Real de Madrid... En el Teatro de las Arzuelas... En la Maestranza... En Abao de Bilbao... Te canto en... En París... En Alemania... En muchos sitios... Tienes una trayectoria... Y también en Perú... Ya... Pero ya... Ya viniendo a Perú... Estar ya con... Con glorias... Claro... Ya vienes con tus triunfos... Y bien ganados... Así es... Y bueno... Y eso es más o menos... Tu trayectoria... Mi trayectoria... Andrés... Acá en Lima... Tengo entendido que vas... Te vas fuera del Perú... Te vas a vivir fuera del Perú... Eh... Estoy en algunos planes... Todavía no lo he decidido... Por eso... Pero... No... 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 ¿En Colella de Canto? Aca... ¿Clases particulares? Puedes informar el público... Por supuesto... Estoy... Estoy dando... Impartiendo clases de canto... A cantantes líricos... También... Cantantes populares... O sea... cualquier tipo de género. Cualquier tipo de género. Puede ser salsa, balada, bolero, porque es importante. Un cantante tiene que estudiar. Tiene que ser un coach vocal. Yo también estoy ahora de coach vocal. Cualquier cantante que cante, cualquier tipo de género que se quiera presentar a un reality o quiera ser imitador, yo puedo ayudarlos. Estoy trabajando gracias a la ayuda de Julie Fraun, que me ha salido, hemos entrado en un convenio y estamos en la academia en acordes. En acordes. Y entonces hay unas clases, clases particulares, privadas o clases grupales. Entonces, quien quiera participar de estas clases puede llamar al teléfono que te he dado, después puede aparecer en cinta, porque yo ahorita con el teléfono no lo recuerdo. O en tu página web, en Facebook. O en la página de Facebook también pueden encontrar los datos. Andréa Medina y Tenor, y ahí pueden encontrar los datos de la academia, acordes, donde están los datos y el teléfono para que se contacten con la academia y le den los datos si quieren. También doy clases privadas en mi casa. Si es que quieren una relación un correcto. También me pueden contactar en la página profesional de Facebook, Andréa Medina y Tenor. Tenor. Y con todo gusto les contestaré. Claro que sí. O si no, también a mi teléfono. Les va a mi teléfono. Chicos que quieran estudiar canto, mi teléfono es 997 927 543, ¿no? ¿Puedes repetir? 997 927 543, ¿no? Me escriben al WhatsApp, ¿no? Me agregan siempre. Y bueno, yo encantado. Los puedo dar información de las clases, ayudar y bueno, sí, aprovechenme porque yo me quedo poco tiempo, ¿no? Por lo menos hasta que me quede, ¿no? No sé si hasta fin de año, mitad del próximo año, ¿no? O hasta que suene el teléfono, o me digas un correo, o vete a Alemania. Bueno, nadie sabe. Nadie sabe. Eso nadie sabe. O de repente voy y vengo también. Porque la historia que la vida de ahora es totalmente distinta que antes. Así es. Andrésito, te presentas con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Coro Nacional, en el Gran Teatro Nacional. Sí, en el Gran Teatro Nacional, gracias a la invitación de la Orquesta Sinfónica Nacional, tengo el honor de haber sido invitado, convocado por el maestro Bacárcel. Perdón, Bacárcel. Una vez, estoy muy agradecido realmente, que ha creído en mí, para que asuma el rol de Caño en la ópera Paleacci de Leoncavalo, que esto, esto pertenece a uno de los, ya de las celebraciones del Bicentenario. Sí, así es. Y entonces, este concierto se cumplen cien años del nacimiento de Leoncavalo. De Ruggero, de Bacárcelo de Leoncavalo. Y se hace la ópera Paleacci en concierto. Esta ópera Paleacci, lo cual a mí me viene muy bien porque estoy debutando el rol. O sea, para debutarla es fantástico, ¿no? En concierto, antes de hacerla en escena. Claro. Porque yo he cantado Caño de Paleacci de Leoncavalo. Sí. Pero cae el caño de Paleacci, no. Entonces, este, y bueno, porque ya han pasado los años, y yo ya con, con la edad que yo tengo, ya puedo, digamos, asumir el rol, y aparte que también la voz evoluciona, cambia. Entonces, tengo ya en una edad que ya puedo iniciar este tipo de repertorio. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, este, esto es como bajo el marco de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Coro Nacional, del Coro Nacional de Niños, ¿no? Gracias también a, tengo que agradecer también a Javier Zúnico, que me ha pedido muchísimo. A Mónica Canales. A Mónica también, a Mónica y a Javier, estoy muy, muy, muy agradecido de ellos. Y nada, y esto es en el Gran Teatro Nacional. Gran Teatro Nacional. Entonces, vuelvo a cantar en el Gran Teatro Nacional. La última ópera que yo canté en el Gran Teatro Nacional fue justamente Turandot. Donde la gente, tenor, tenor. Sí que estuve ahí, pues. Ah, mira, claro que sí. Que tuve mucho éxito. Claro que sí. Y bueno, digamos que en este caso, es ópera en concierto, ¿no? Entonces, al ser ópera en concierto, no es ópera en escena, pero es interesante siempre ver una ópera en concierto porque, digamos que cuando uno ve la ópera en producción, claro, tienes la gran producción, la ópera se impone por todo el espectáculo, que es el canto, el baile, las luces, ¿no? Pero cuando es en concierto, es una óptica totalmente diferente, distinta, pero también interesante. Porque, ten en cuenta que Lo Cavallo es un compositor muy... De hecho, Pagliacci, junto a Cavallero, Cicana, que se venden muchas las óperas juntas, que son demasiado más cañi, son las dos hermanas, como... las dos óperas hermanas, pero la... digamos, los íconos, por así llamarlos, principales del género del verismo italiano en la ópera. ¿No? Porque son óperas realistas. Y la música también, las músicas son músicas impresionistas. Y sobre todo Pagliacci, yo recuerdo que leí un libro que Lo Cavallo ha terminado muchísimo a Wagner, Richard Wagner. Y él habla y dice que cuando él compone Pagliacci, ¿por qué hace Pagliacci? Y Pagliacci hace... él decía así Pagliacci porque es un hecho real, que sucedió en Calabria, es una historia real. Y este hecho sucedió cuando él era niño. Y él era uno de los niños que estuvo presente en la escena final. Y él, de niño, quedó tan impactado de esta historia, que salió en los periódicos, porque fue un crimen muy sonado en Italia de los años... ¿no? Que pasan los años de este, convierte en el compositor que fue, y él decide escribir esta ópera corta, que se llama Payasos, con este tema. Y hay una anécdota del estreno en este tema. Ya habían pasado como 20 años, 20, 25 años, y tratan de ubicar al personaje de Caño, que fue de él y todavía estaba vivo. Había ya salido de la cárcel, ya había cumplido su condena. Y León Cavallo pide que lo inviten al estreno de la ópera, que esté presente en el estreno. Y bueno, cuentan, los cronistas cuentan que dice que este hombre, o sea, dice que estuvo en el estreno, y que dice que se quebró y se emocionó y no podía creerlo. Claro, claro, claro. Que lo que a él había pasado, ¿no? ¿Cómo pudo ese hecho haber, a ver el compositor? Un niño haber visto esto, se quedó tan impactado y luego hizo una ópera tan bella. Claro. ¿No? Como una de las áreas de tenor más hermosas que existen, que es el best y la yuca. O sea, se quedó, o sea, y el hombre bueno no podía crearlo, ¿no? Y entonces encima que la ópera la cantó, pues era la ópera favorita de Caruso. Los primeros discos de carbón que salían en los años 20 fueron grabados por Caruso, ¿no? Caruso hizo famoso en grabación esta ópera, ¿no? Entonces, increíble, ¿no? Son anécdotas, ¿no? Y bueno, ese es Ipaliach, que es una música muy, muy, muy impresionista, perista, y las líneas del canto, la parte expresiosa, las áreas, las escenas de Neta, de la Soprano, está el prólogo que lo canta el barínton, o sea, y es una ópera muy, muy fuerte. Entonces, interesante escuchar payasos en concierto porque justamente aquí el protagónico va a ser la música y el canto. Claro que sí. ¿Humberto Zavalaga también va a estar con ustedes? Sí, 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 él va a estar sumiendo el rol de, me parece, de Tonio. Ok, ok. El as de Tonio. Ok. El as de Tonio, y la Neta va a ser la Soprano venezolana, Dorian Lefebvre. ¿Lefebvre? Sí, tú vas a cantar con Dorian Lefebvre. Excelente, excelente, excelente Soprano que yo, yo la admiro muchísimo y siempre canto con ella, es un placer. La última vez que yo cante con ella ha sido el año pasado Boehm. La Boehm. Ah, sí, exacto. Muy buena, muy buena. Claro que sí, me apreciado André Veramendi, voy a estar en tu concierto. Tú sabes que yo no me envío tu presentación. Sí, es verdad. Claro que sí. Para terminar la entrevista, ¿te veré algún día en la escala de Milán? Bueno... Tómalo así como la... En la escalera de Refrenti. En la escalera, pero en Milán. En la escalera de Milán, no sé. Bueno, claro, gracias por todos. Sabes que te doy un cariño muy especial. Gracias, gracias. Es un saque recíproco. Así es. Por eso estoy aquí. Claro que sí. Voy a estar en el Gran Teatro Unazón. Ah, me olvidaba de decir, por favor, que no traje el físico, que por favor, está también a la venta mi disco. De Radio Filamónica. De Radio Filamónica. De Radio Filamónica. De Radio Filamónica, en vivo, con selecciones de grabaciones de toda mi parte de mi trayectoria en audio, que están remasterizados, son grabaciones del vivo. Sí. Que lo puede, quien quiera adquirirlo lo puede conseguir en el mezanín de Radio Filharmonía, en el local de mi Museo de Cultura. Sí, eso lo entiendo. Quien también quiere, si quieren una inversión más amplia, la pueden encontrar en la página web de Radio Filharmonía, o también en un espacio de Facebook. Ok. Este es el enlace, ¿no? Y quien quiera tener un físico del CD, pero lo puedes mostrar de repente en una foto que yo te he mandado. Ya, ok, ok, ok. Que sale en pantalla el físico, pero lo puedo ubicar. Sí, sí, sí. Y agradezco también a la señora Marta Miflin, que es la que está apoyando esta iniciativa de Querete Haza. También está apoyando esta iniciativa del disco. Y gracias, ¿no? Siempre las puertas abiertas. Muchas gracias para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú. Se transmite los viernes a las 2 de la tarde, a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. La Cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.